Vanessa, ¿cómo estás? Hola Cris, muy bien, gracias por venir a vernos una vez más. Bueno, les cuento, estoy con la licenciada Vanessa Ocampo aquí en Friban, porque hace mucho frío en Mar del Plata. Realmente. Y quiero que me lleves, a ver, ¿a dónde me llevas? Que sean lindas temperaturas. Bueno, en este momento ya estamos viviendo la temporada invernal, obviamente que el fuerte de nuestro país son la visita a los centros de esquí, pero tenemos algunas opciones como todavía para que puedas aprovechar. Nos están quedando disponibilidad en nuestro cupo para vacaciones de invierno, salimos el 17 de julio en vuelo directo de Aerolíneas desde Buenos Aires. Ahí nos quedan poquitos lugares, es una escapada de cuatro noches. ¿A dónde? A Cataratas, del Iguazú. Bien. Obviamente vamos a visitar los parques nacionales, el del lado argentino y el lado brasilero. Ok, ¿desde Buenos Aires sale? Vuelo directo desde Buenos Aires, con equipaje en bodega, tenemos todos los traslados, el de llegada y el de salida. Nos vamos a estar alojando cinco días, cuatro noches, en este caso en el Hotel Complejo Americano, donde estamos teniendo disponibilidad actualmente, con el régimen de desayuno. Y todos nuestros paquetes salen con asistencia al viajero. Perfecto. Que es súper importante en estos momentos. Sí, tal cual. ¿Eso me dijiste cuántos días? Esto es un paquete de cinco días, cuatro noches. Perfecto. Bueno, dejamos Cataratas. ¿Qué otra opción tenés? Si sigo el lineamiento de nuestros parques nacionales, esta vez estamos teniendo disponibilidad para lo que es Calafate y Ushuaia. No solo salimos en vacaciones de invierno, volvemos a repetir la salida en septiembre y en octubre, para aquellos que se quieran alejar del frío y aprovechar la primavera. Literalmente la primera salida empieza el 22 de septiembre, así que arrancamos con todo. En ese caso son productos de siete días, seis noches, con la posibilidad de visitar tres noches en Calafate y tres noches en Ushuaia. Son salidas grupales, acompañadas, es decir, que no solamente vamos con guías receptivos en destino, sino que salimos con coordinador desde Buenos Aires. ¿Y hoteles? Y hoteles en ese caso utilizamos para cada salida hoteles tres y cuatro estrellas, con la posibilidad que sean hoteles céntricos. Nosotros usualmente vamos con el régimen de desayuno, por lo cual lo que le permite al pasajero es aprovechar la zona céntrica, la variedad gastronómica que tiene cualquier destino. Sí, el almuerzo siempre se da casi dentro de una excursión. Casi siempre, sí. En estos casos, al visitar los parques nacionales, tanto el de glaciares como el de Tierra del Fuego, tenés la posibilidad de combinarlo con un montón de otras excursiones. Tren, fin del mundo, que es un clásico, visita a los museos, navegaciones, caminata, el mini trekking por el glaciar, que es todo un atractivo en sí. Pero hay que estar en buen estado físico. Hay que estar en buen estado físico, creería yo. No, creo que la actitud es todo. Creo que la actitud es todo. A mí el frío no es lo mío, pero en esta época muchos nos han consultado por esa actividad. Ahora, ¿esas actividades y esas excursiones se contrata todo acá o lo elegimos allá? Sí, nosotros desde acá le hacemos las recomendaciones al pasajero y lo orientamos. Las puede adquirir desde acá y sumar a su paquete o las puede adquirir en destino con nuestros coordinadores y guías receptivos, ya que las mismas están sujetas a condiciones climáticas. Pense esto de comprar todo desde acá porque está a cuota simple. Por el momento está a cuota simple, manteniendo, según el proveedor, en 3 y 6 cuotas con distinto porcentaje. Bueno, pero es una posibilidad de pagar en cuotas. Sí, es una posibilidad de pagar en cuotas, incluso Aerolíneas Argentina, que es lo que nosotros estamos usando para la mayoría de las rutas, está teniendo para dentro del país, con algunas entidades bancarias, después podemos ver en detalle qué tiene el pasajero, financiación de 3 y 6 cuotas sin interés, que hoy representa un 50% del paquete. O sea que podrían financiarlo de varias formas. ¿El precio se congela en cuanto se compra acá? El precio se congela al momento con el pago total. El pasajero puede iniciar con una seña mínima y nos puede decir cuál es su mejor forma de financiar para que nosotros decirle qué le conviene. Y en base a eso ver qué modalidad quiera elegir. Pero siempre el pago total al momento a nivel argentino está congelando el precio. Mendoza al momento lo estamos teniendo, nos quedan algunos lugares para vacaciones de invierno. Mendoza es un destino un poco más amplio, no solo ofrecemos los centros de esquí, con el clásico Las Leñas, sino también ofrecemos lo que es las visitas a las bodegas y la zona de Olivares, que comparte la ruta con San Juan. Así que es una mezcla de dos amores en un mismo destino, como digo yo. Me quedé pensando en el de Cataratas en el hotel. ¿Tiene vista a las Cataratas? No, este no tiene vista a las Cataratas, está ubicado en el centro. Pero sí tenemos hotelería que está dentro del parque o en zonas cercanas al parque, con vistas obviamente a lo que es toda la selva misionera. Bueno, esto es un paseo por Argentina. Tienen que venir a hablar con Vanessa a ver qué eligen. Tenemos muchas más opciones, así que sí. Lo vi en el Instagram. Sí, nos pueden seguir por ahí o se pueden acercar a la oficina y podemos ver en detalle todo nuestro país. Sí. Hay hermosas combinaciones. Vimerlo, Córdoba. Río Hondo. Río Hondo, un montón de... Tenemos unas postales de Catamarca, que lo volvemos a repetir en lo que nosotros consideramos el segundo semestre, que ya salió el avance de agosto a diciembre. Así que se pueden acercar y hay un montón de opciones posibles. En las salidas, que son todas diferentes las fechas, ahí sí lo pueden ver o preguntar acá en la agencia. Son todas diferentes, tenemos salidas grupales que ya tienen una fecha preestablecida y una cantidad de noche, pero también armamos salidas a medida. Si vos necesitás alguna fecha en específica de viaje, no dudes en acercarte, que podemos armar algo lindo. Vanessa, gracias. No, a ustedes por tomarse un minuto y acercarse a hablar con nosotros. Bueno, y ustedes ya saben, un ratito no me digan que no viajaron por nuestra querida Argentina.